Un desengaño no es morir, sabrás, porque mi vida es toda tuya. Estoy contento, la verdad, con tu franqueza le expresas que llegué tarde a tu amor. La vida es corta y al final sabrás, que si te quieren ya ganaste. Si tu cariño se acabó, estoy tranquilo corazón, al fin que nunca comenzó. Ya de mi parte no hay rencores, porque mi vida es toda tuya. Estoy consciente de lo que haces, pero mi vida es toda tuya. La vida es corta y al final sabrás, que si te quieren ya ganaste. Si tu cariño se acabó, estoy tranquilo corazón, al fin que nunca comenzó. Ya de mi parte no hay rencores, porque mi vida es toda tuya. Estoy consciente de lo que haces, pero mi vida es toda tuya. La vida es corta y al final sabrás, que si te quieren ya ganaste. Si tu cariño se acabó, estoy tranquilo corazón, al fin que nunca comenzó. Si tu cariño se acabó. Socorro corazón, al fin delantero. Gracias.